Junk Box Billy, copia cien veces, no volveré a colaborar con grupos con los terroristas de Latinoamérica Bueno, hoy vuelve a visitarnos String, el cantautor con la guitarra de una sola cuerda Un aplauso para él ¿De qué tema nos vas a hablar hoy, String? De la libertad de expresión Oh, qué interesante, me encanta la libertad de expresión Señor, ¿puedo llamar a mi abogado? ¡Álgate! String, cuando quieras Libertad de expresión, libertad de expresión Puedo cagarme en la p*** según la constitución Recordad chicos, nadie puede hacernos callar Bueno, los terroristas islámicos sí Los humanos son graciosos, cuentan chistes sin parar Como aquel de Stephen Hawking cuando aprendió a nadar Tengo derecho a opinar cosas terribles como hace Mel Gibson o el Papa Por eso canto Libertad de expresión, libertad de expresión Puedo cagarme en la p*** y llamarte mar... ¡Chicos! ¡Muchas gracias! Yo no... ¡Hombre! Stephen Hawking, qué honor Justo he hablado de ti en mi última canción Verón ¡Chicos! ¡Ahhh! ¡Ah!